...en contacto con Alejandro Moreno Huello, referente justamente de Santo Domingo Tandil, los administradores justamente del Hogar San José, el Hogar de Ancianos. Ante todo, Alejandro Moreno Huello, muy buenos días, el saludo, gracias por hablar con la radio y con el canal de Leco. Buen día Rodolfo, buen día Claudio, buen día a toda la audiencia, ¿cómo les va? Un gusto saludarte. No es la primera vez que hablamos, Alejandro, sobre la necesidad que tienen los abuelos de recibir visitas, obviamente con protocolos en los distintos hogares. Hablamos hace, no sé si un mes o dos meses, y todavía no ha habido ninguna novedad. Sí, exactamente Claudio, en realidad vos bien decías que ni la provincia ni el municipio nos han acercado protocolos, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos presentado. Yo sé que se han presentado y muchos protocolos al respecto, y cada uno con sus particularidades, porque cada lugar tiene sus características particulares. Y esos protocolos no han sido aprobados por falta de permiso de la provincia, por lo que yo entiendo. Hoy en día, en el hogar, ¿cuántos abuelos hay aproximadamente? ¿Y cómo están viviendo todos estos meses sin visitas? Y hoy, tanto en el hogar como en la residencia, tenemos 65 personas, y trabajamos casi 37, 38 personas todos los días. Yo trataba de, hoy a la mañana pensaba cómo ser bien gráfico para que se entienda la problemática, y les invitaba a hacer un ejercicio. Supongamos que Rodolfo, Claudio y yo somos hermanos, y tenemos a nuestro padre en el hogar. Entonces, en el mes de marzo, nos dijeron que no lo íbamos a poder abrazar. Que por el COVID, que por la amenaza de COVID, que todavía no había llegado a Tandil, ni tampoco había llegado tan fuertemente a Capitaciano, no íbamos a poder abrazarlo, sino que íbamos a poder verlo a través de un plástico. El plástico lo utilizamos hasta el fin de abril. En el mes de mayo, como la capital federal explotó, subió la cantidad de casos positivos, nos dijeron que no podíamos directamente entrar al lugar. En Tandil, recién en el mes de agosto, cuando empezó a mostrarse una gran cantidad de casos, y en el mes de octubre, en el hogar, entró desgraciadamente el COVID. Nuestro padre, siguiendo con el ejercicio, nuestro padre pasó el COVID, lo pasó exitosamente, gracias a Dios, porque fue un ingreso, gracias a la utilización de los elementos de protección personal, fue un ingreso con no mucha virulencia. Por supuesto que hubo algunas consecuencias no deseadas, como se pueden imaginar. Pero nosotros, nuestro padre, desde el mes de marzo, que no lo podemos tocar, desde el mes de abril, que no lo podemos ver. Estamos en el mes de noviembre. Tomamos la experiencia de Europa, donde nos muestran que después de la primera oleada, a los 3, 4 meses, viene una segunda oleada. Con lo cual puedo pensar que si entró en octubre el COVID, en febrero, debiéramos prepararnos para una segunda oleada. Eso nos deja una ventanita del mes de diciembre solamente. Donde están las fiestas, donde está la Navidad y está el Año Nuevo. Donde, vuelvo a repetir, ninguno de nosotros tres pudimos ver a nuestro padre desde el mes de abril. Para nosotros, puede ser una anécdota, que no lo vimos desde el mes de abril. Para él, es la vida. Porque tiene, vamos a suponer que tenga 92 años. A los 92 años, cada año tiene un valor especial y cada año cuenta. Agreguemosle a eso que nuestro padre tiene un incipiente Alzheimer. Con lo cual, es muy probable que esa enfermedad degenerativa nos vaya, cuando lo volvamos a encontrar, veamos cosas que no habíamos visto en nuestro padre antes. Eso, a todas luces, es injusto. Cuando uno, ayer yo fui al oftalmólogo y me encontré que en la salida del oftalmólogo habían 8 adultos mayores sentados en la escalera, esperando poder entrar. Lógicamente, por protocolo, no pueden estar adentro. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está la justicia en ese sentido? ¿Dónde está la sensibilidad social? Para saber que nosotros, vamos a suponer también que nosotros pasamos el COVID, nosotros tres, que nuestro padre pasó el COVID, que nosotros pasamos el COVID y que no lo podemos ver porque no hay un protocolo que la provincia de Buenos Aires autorice, al menos en casos particulares como el hogar San José, que tiene 3.000 metros cuadrados de jardín, con árboles para sentarse, con enfermeros que se han ofrecido para estar presentes en las entrevistas, para que no se junten, con todos los protocolos, con todas las medidas necesarias e inclusive nuestro protocolo tiene la posibilidad de utilizar parlantes, micrófonos, para que la distancia pueda ser respetada. Así todo, la provincia de Buenos Aires todavía no nos ha autorizado, no nos ha presentado un protocolo, no nos ha dado a voto, esa es la verdad. Correcto. Alejandro, hay una movilización hoy en Tandil por este tema para pedir justamente... Ahora, vos decís, esto no depende directamente del municipio, es decir, se va a hacer por ahí la movilización, pero esto tiene que ser provincia quien de alguna manera permita al municipio, bueno, empezar a armar los protocolos. Encima estamos, por más que lo permitiesen mañana, estamos lejos de poder implementarlo rápidamente. Sí, nosotros recibimos una carta firmada por el jefe de gabinete del municipio, pero en esa carta, donde nos anuncia la no aprobación de los protocolos presentados, nos comunica que la provincia de Buenos Aires es la que está preparando el protocolo. Pero vuelvo a insistir con esta ventanita que tenemos de un mes, un mes y medio, porque el 10 de enero o el 15 tendremos que empezar a pensar cómo nos preparamos para una segunda oleada. Ustedes informaron muy bien hoy a la mañana que las vacunas empiezan a mostrar las costillas, no sabemos si es tan cierto o como no. Entiendo yo que el jefe de gabinete debiera ser un facilitador para que esto se haga lo más rápido posible. Alejandro, perdón, a partir de la respuesta que recibieron del jefe de gabinete, no termino de interpretar si indefectiblemente tiene que autorizar la provincia o tendría potestad, así como ha tenido para otras cosas el municipio, o se la ha autoarrogado, si se me permite el término, en muchas cuestiones, como por ejemplo el cambio de sistema de fases, etc. Digo, ¿tendría potestad, creen ustedes, el municipio para autorizar protocolos o indefectiblemente hay que esperar la aprobación de provincia? Y la carta del jefe de gabinete se refiere o se refiere estrictamente a la provincia de Buenos Aires. Ojalá pudiéramos hacer un semáforo para las instituciones de larga estadía. Y lo que yo entiendo, que en esto estoy en contra desde que arrancó la pandemia, es que nosotros recibimos enlatados desde la provincia o desde la nación, donde para ellos es lo mismo la matanza que también, para ellos es lo mismo un hogar que tiene 3.000 metros cuadrados de abiertos a un lugar que son dos cuartos, para ellos todo es lo mismo. Y ese error es fundamental para el buen desarrollo y dignidad de los adultos mayores. Yo creo que en eso, yo me saco el sombrero, quiero hacer una, que me permiten la posibilidad de comunicarnos, un reconocimiento a la doctora Cecilia Marten, también a la directora Lucía González, directora de adultos mayores, que son 20 puntos, no 10, 20, se han mostrado excelentes, pero no están en ellas la toma de estas decisiones. Yo creo que el jefe de gabinete podría facilitar el trabajo desde la provincia, hinchar las guindas desde el municipio para la provincia, eventualmente para que cada uno de nosotros podamos presentar un protocolo acorde a nuestras particularidades, hay lugares que no entró el virus en todo el año y están cerrados desde marzo. Entonces, acorde a nuestras particularidades y de esa forma poder aprovechar, estamos hablando de 30 días, y estamos hablando de las fiestas, de la Navidad y el Año Nuevo. Díganme ustedes si no es injusto. Estamos hablando con el ingeniero Alejandro Moreno Huellón, justamente de Santo Domingo Tandil, hablando sobre, bueno, el hogar y por supuesto lo que significa las visitas. Básicamente esto también ha de haber multiplicado la tarea, el respaldo, la apuesta de los afectos por parte, en este caso, del personal y de los que están vinculados permanentemente a los abuelos, ¿no? Y Rodolfo, yo digo que este año lo defino como un año que fue un gran poda. Es como cuando uno agarra una planta y empieza a podar y queda en lo esencial. Bueno, yo siento que en nuestro equipo en particular nos contagiamos el 80%, por suerte todos, vuelvo a decir, de una forma benigna. También en el hogar pasó el virus de una forma benigna. Pero los momentos de angustia, los momentos de miedo, los momentos de, también de gran compromiso, porque se vieron un día que salgaremos más fríamente después de pasar todo. Pero hubieron momentos muy emocionantes donde la gente, ustedes piensen que con los huéspedes o los adultos mayores convivimos, o sea, somos convivientes, esto que se utiliza mucho en los protocolos. Y nosotros somos convivientes de las personas que viven acá. Con lo cual, imagínense el grado de cariño y el grado de compromiso que estos clientes. Alejandro, gracias por este contacto con la radio y con el canal de Leco. Esperemos tener novedades buenas al respecto. Muy amable y nos encontramos en cualquier momento. Sí, ojalá sean novedades buenas y rápidas para que no nos agarre esta presunción de que una segunda ola puede ser, puede llevarnos a más meses sin contacto con los seres queridos. Así es. Y gracias por estar siempre atentos a esta iniciativa. Por favor. Alejandro Moreno Huello, charlando con nosotros, uno de los responsables de los referentes del Hogar San José. Es el Hogar de Ancianos, conocido aquí en Tantanquia.